Caballero, no se confundan. No es The Big Boss, Daddy Yankee. Es Cari Cruz. Algunas de las redes sociales le dicen, ¡Ca-ri-yan-que! Sí. Cari, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien y muy contenta de estar aquí contigo en el programa. A corazón abierto contigo. Me encanta, Cari. Me encanta de que haces varias cosas a la misma vez. Me identifico un montón con eso. Y constantemente, cuando yo hablo con gente, dicen, oye, me gustaría estudiar lo que tú estás haciendo, la locución. Oye, pero no pongas todos tus huevos en una sola cesta. Exacto. Es bueno abarcar y estudiar varias cosas hoy en día. Ser una persona polifacética, que te puedas mover y que te puedas preparar para hacer diferentes cosas. Porque tú eres, y corríeme si estoy equivocada, pero tú eres cantante. Seguridad. Eres security. Yes. De los artistas. También. Y también ahora eres una doble de Daddy Yankee. Ahí está, dicen eso. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, me lo decían. Yo haciendo, tú sabes, de seguridad, investigación, también hago el security protection. Ok. Todo el que me veía en la calle haciendo escorta, me decían, hey. Y yo estaba chequeando a la gente que estaba entrando al concierto y cuidando al artista. Oye, pero mira, Daddy Yankee está ahí, me voy a tirar una foto, porque se vestió oficial. Y yo era desmayada de la risa, porque yo decía, ahora sí, partió el bate, como dicen los jugadores. Ahí fue que comenzaron las comparaciones con Daddy Yankee. Y tú haciendo seguridad en discotecas y chequeando a la gente para ver si estaban armados o si tenían algo de lisa, tú me imagino, ¿no? Entonces dijeron, hey, pero este es Daddy Yankee que me está haciendo un pardón. Y en la escorta de Nikito Mendes, la de Zacarías Ferreiro, Alajaza, todo ello, que los he cuidado, le he hecho a la escorta. Ok. Pues entonces, también cada vez que entraba el público, y yo estaba al lado, les decía, pero una foto con ella también, dice, Alajaza, pero me está robando el público esta mujer. Le estaba robando el, ¿cómo se llama? El brillo. El brillo. A los artistas, porque la gente pensaba que era Daddy Yankee. ¿Te molestan estas comparaciones? No, al contrario, si no, Daddy Yankee es un gran cantante, para mí mi mayor respeto, y de verdad que hay veces yo digo, ay, Dios mío, capaz que no le guste estas cosas, ¿ves? Pero yo no tengo la culpa, y yo lo respeto, me gusta mucho su música, sé que es un buen ser humano, un buen padre, tú sabes, creyente de Dios primero que nada, un buen hijo, y cantante, jefe de los jefes, y lo mío es salsa, yo no tengo que ver para allá, para reggaetón. ¿Pero te gusta el reggaetón? Sí, sí, claro, me gusta. ¿Cómo sonaría Kari Cruz así con un reggaetón, un reggaetón así como de los de Yankee, como que para subir los motores ahí, enciéndolo ahí extremo o menos? Ay, pero yo no, yo no he cantado nada de Yankee. Aunque sea, aunque sea el grito de guerra, Kari Yankee. Ahí mismo, ay, Dios. Súbele bajo para que Kari mueva los motores. Súbele bajo para que Kari mueva los motores. ¡Ey! Kari Yankee. Así mismo. Tira, tira el grito de guerra. Le gusta la gasolina ahí. Kari, lo tuyo es salsa. Lo mío es salsa, lo mío es salsa. Has sacado una canción muy linda que vi que pusiste en tus redes sociales que se llama Libertad. Sí, Libertad, 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 que fue de verdad que... Yo quería sacar ese tema. Yo grabé hace mucho tiempo atrás, yo grabé con el magistral José Lugo, que en paz descanse, que es el creador del Gran Combo. No sé si tienes conocimiento de él, pero me imagino que sí. De Gran Combo de Puerto Rico, como no. Luido, ok, Lugo, ok. Y grabé un tema que se llama Mejor que la Medicina, grabé otros temas más con él. Pero cuando ya todo estaba... O sea, la música, la industria, para mí, ha sido un poco difícil, porque yo no he tenido padrino, como dicen aquí, para que te bauticen. Yo no he tenido esa suerte que tiene todo el mundo. Yo vine a trabajar muchísimo, ok, y echarle ganas, porque yo quería sacar mi familia, que para mí corría riesgo en Cuba, por cosas que vamos a hablar también y temas que vamos a tocar. Lo cual, la música la hice después, pero mi nervio era trabajar y trabajar de security, de seguridad y de investigación, y buscar dinero rápido, porque yo quería mi familia. Y ahí eran mis hijos, mi madre, mi hermano, toda mi familia. Fueron casi 16 personas de Cuba. La última, mi hermana, hace seis meses, con el parol, y me dicen, ¿y por qué te demoraste tanto en hablar de lo que venimos a hablar también? Es un asunto bien fuerte, ok. Y yo dije, porque mientras que estuviera alguien de mis raíces ahí, hay que tener mucho cuidado en hablar. ¿Por qué? Porque en Cuba solamente abres la boca, en dos minutos está el G2 con 100 y al DAO, te cargan el peso y te desaparecen. O sea, es un asunto. Y utilizan la familia también para hacer mucho daño y manipular también, y jugar con los sentimientos. Y los arrestan, los arrestan. Desafortunadamente. Y entonces, fígrate, yo tenía mucho miedo. Yo dije, yo, ok, mejor que la medicina estaba bien, que la grabé con José Lugo. Después yo no pude seguir para no saltarte de palo para rumba, tipo Celia. Azúcar. Azúcar. Yo no quise sacar el tema Libertad, que ya estaba escrito, hasta que ya mi hermana, que era la última, llegó hace seis meses. Bueno, va a cumplir seis meses ahora. O sea, ya tú tenías esa canción escrita, estabas esperando el momento indicado, el momento correcto. Indicado. Estaba dándole cabeza y cabeza, y yo dije, Libertad, 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 sí, porque fui secuestrada. Y ahora después vamos a hablar de eso. Fui secuestrada y, figúrate, ya escucharás la historia. Y entonces grabé con Luguito. Y cuando ya estábamos emocionados, que de hecho él se iba a comunicar acá con la radio, con usted y todo, para que mejor que la medicina saliera, y mis temas, y para empujarme, ¿no? Porque él era mi manager y productor. Bueno, también junto a Madeline Barge, una muchacha que también estaba apoyando mi carrera en ese momento. Gracias a Dios, aleluya. Pero desgraciadamente él se enfermó, leucemia, lo cual se paralizó todo. Ella también se deprimió muchísimo. Yo agarré mi música, la guardé en una gaveta y digo, sigo con lo de oficial, es lo que me gusta, aparte de mi música. Pero es una que me gusta, me gusta el trajecito, igual que tú que te ves lindo de policía. Gracias, gracias. Me encanta. Yo tengo un hijo que pertenece al SUA. También, estaba para el SUA. Del SUA, él es de la policía de Miami-Dade, Piñeiro, y ahora pertenece al SUA, el equipo de Orlando. Pues qué cool, gracias por el servicio de tus hijos. Y thank you for your service también por ti. Gracias, Kari. De verdad. Y no, te felicito, te felicito, por ser una mujer valiente, una mujer fuerte. Hablemos un poco de esto. Porque la desgracia de la tragedia cubana, que la dictadura ha hecho muchísimo daño, ha separado a mucha gente, manipula a mucha gente, usa el sentimiento, juega con los sentimientos de la familia cubana. Cuéntanos este momento de tu secuestro. Tú estuviste secuestrada. ¿Qué tiempo? ¿Cómo fue eso? Yo estuve secuestrada porque yo estaba en la escuela de variedades en Cuba, de tropicana. Tenía una maestra aparte de clases de canto, Yané en Cuba, una buena maestra. Después aquí en Estados Unidos fue Jackie Arredondo, me imagino la conocen. Jackie, ¿cómo no? La hija de Bernabéa fue mi maestra mucho tiempo, el tiempo que grabé con Lugo. Pero allá era ella. O que ella estaba en la escuela, bailando, mi escuela de variedades, mi danza moderna, todas las cosas que yo hacía. Laquita, pelo largo, muy chula, muy linda. Ahora lo que tú ves. Tú sigues siendo chula siempre. La fortaleza te hace ser más fuerte todavía de lo que es. O que fue, no, vaya, ya sabrás. Sinceramente, eso me dejó muchos traumas, como ataques de pánico. De hecho, yo pensé que yo no iba a poder ser oficial armado y fui porque tengo las licencias arriba. ¿Y por qué pensaste que no podías hacerlo? Por mis ataques de pánico, porque yo me levantaba en la noche gritando, buscando una puerta para abrir. ¿Por qué? Porque estuve encerrada tres meses. Ok, en Alemania. Esto fue... ¿Quién te secuestró, Cari? Una muchacha me ofrece, te voy a empezar por ahí. Me dice, hay un muchacho que se llama Ángel, que tiene que ver con los ministros de Cuba, que trabaja en la Plaza de la Revolución, y que tiene unos conectos, que el padre es grandísimo ahí. Ok, y hay alguien más. Ok, el hijo de Fidel Castro. Ok, Fidelito, Fidel Ángel, Fidel Ángel, ok, el hijo, el primogénito de Fidel Castro. Y yo dije, guau, pero ¿y tú crees que eso sea verdad? Para Alemania para trabajar, modelo figurante, tremendo trabajo, ganar dinero. Esa era como la, me imagino, la que le buscaba a él, la bailarina. Ok, entonces nada, yo me embullé, porque yo me iba hasta en una yola, como dicen los dominicanos, y yo lo mismo me daba África, que Angola, que cualquier cosa, porque yo siempre, desde que nací, no, yo me iba para cualquier lado. Yo tenía la maleta de recogida para irme, bueno, para llevarme nada, porque no tenía nada en Cuba. Nosotros somos, yo soy hija de pinareño, de Pinar del Río, San Luis Pinar del Río, y nací en La Habana. Y yo en la primera guagua que pasara, me iba a montar. Porque yo, de verdad, que la miseria, la situación que había en Cuba. Eso esto lo viste como una oportunidad. La pobreza de mi padre. Que no podía dejar pasar. Sufrimiento de mi familia, de mis tíos, que fueron presos políticos, del padre de mis hijos también, presos políticos, también porque siempre quise tener hijos, a pesar de mi preferencia, yo siempre, yo digo que ese es el fruto de nosotros. Eso es lo más grande y lo más bello que a mí me ha pasado en mi vida, orgullosa, vivo de los dos. Y mis tíos, uno de mis tíos saliendo de la cárcel murió, que fue acusado preso político por preparar una embarcación para irse junto con mi padre, apenas antes de yo cumplir los 15, que de hecho el vestido se vendió porque no se pudo hacer 15. Hacía falta apoyar a mi padre, que se lo llevaron a Pinar del Río, a San Dino, una prisión, donde fue golpeado. Y ya tú sabes, hasta tres costillas le partieron por ahí. Horrible, horrible. Terminas en Alemania. Termino con toda esta historia que vengo de dolor de la familia, un tío preso político, Héctor Gómez, que después que entró Fidel fue uno de los que se relevó y lo iban a matar, lo iban a fusilar y no lo fusilaron. No sé por qué, por obra de gracia del Espíritu Santo y de Dios, que parece que quiso que... Él falleció hace poco, de hecho tengo que ir al cementerio a cantarle la canción Libertad, porque ese se murió con ganas de escucharla. Lo siento mucho. Ajá, gracias. Y entonces nada, yo me embullo y entonces nosotros vamos, Angelito me va a buscar, ella me presenta a Angelito, yo lo llamo. Del teléfono de la vecina no teníamos teléfono, o sea que solamente a aquella época, estás hablando, año 97, tenía teléfono la del comité, la del CDR, ¿no? La gente, los chivatones, como digo yo, los comunistas. Ella, permiso, me dieron el número de él, lo llamé, me salió este y lo otro, yo paso por tu casa a buscar, vamos a hacer los papeles. Ok, fue una muchachita, yo no sabía quién era. En realidad fuimos 10. Esa fue la primera vez que conoces a Fidel Ángel. La primera vez que conozco Angelito y vamos a casa de Fidel Ángel. Vamos a tirarnos unas fotos de pasaporte. ¿En Alemania? No. No, todo esto está pasando en Cuba, esto antes de llegar a Alemania. En Cuba, había que ir a zona cero, nosotros fuimos ahí, ya con las fotos y a firmar todos los papeles. Salió Fidelito, ok, él le entregó unos papeles que teníamos que firmar como un contrato. Obviamente, todo es un tape. Tú sabes que toda la vida el hijo de Fidel se dedicó, ok, al tratado de blancas y venta de mujeres a nivel de México, de Turquía y de todas partes. O sea, eso es algo que eso, si lo buscas y lo buscas y buscas, y el que busque encuentra. ¿Tú caíste en eso? Él lo sabrá, si yo caí en eso, si yo caí en eso. A mí quien me saque a Angelito, a manos del hijo de Fidel Castro, para Alemania. Nosotros llegamos a Alemania y el primer mes y los primeros días que nosotros llegamos, todo era felicidad, comida, banquete, como cuando llegué a un país. Todo va a estar bien, va a empezar a modelar. De hecho, fuimos a buscar unos sobretodos y unas cosas. Flaquita, 120 libras, yo estoy en 200. ¿Estabas en talla? No, no, estaba linda, hay que buscarme, me puedes buscarla ahí. Eso era un cañón de las nueve. Aquí, aquí estamos viendo tu foto. No, 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 Fidel Dio, no, fíjate de eso, que esa me la llevo. Bueno, esta es una de las primeras que se va. Y nada, llegamos ahí, nos llevaron para una casa bien acomodada, como un townhouse, una casita. Y entonces fuimos a dos o tres casas también a conocer a las demás muchachas. Eran como más de siete casas con mujeres. La que no era bailarina, era de ballet, la que no era de aquí, era de allá. Pero bueno, de nosotras eran diez las que vinieron. ¿Todas cubanas? Cubanas, diez que vinieron en el avión, ok, de Cuba a Alemania, Berlín, son nueve horas, nueve horas y algo. Ok, nos llegamos ahí, nos atendieron, que te puedo decir, vaya, maravilloso, fíjate, estaban echándonos más ahí, vaya, después de decir, los pollos los tenemos trancados. Entonces, cuando llegamos ahí, ya todo bien, todo bien. Cuando pasa como el primer mes y pico por ahí, casi dos, todo, uy, pero se demora para modelar y la cosa, sí, porque todo eso era un plan, perfecto. Ok, un día nosotros vamos con él a Dresden y él nos dice, tenemos que ir a un lugar, porque dicen que los cabezas irraspados, nos dice Angelito, no Fidel, Angelito, que fue el que se fue, él se fue en el vuelo con nosotros. El hijo Fidel no, el hijo Fidel se quedó en Cuba, ese es el, Angelito era el monigote, el que mueve a las mujeres, la secuestra, se la lleva. Porque tenía mujer en Santiago de la Vega, con hijos y todo, ok, él falleció, Angelito falleció. Y tenía mujer en Alemania, que después lo supe al final, se llama Francesca, o sea, el hombre tenía las dos partes de su vida, la mujer y la amante. Como decir cuando brincas en México, antes de brincar de México, que tienen una casa donde recogen, tienen aguantados las personas, los coyotes, ¿no? Ok, tenían una casa grande ahí. Entonces, nosotros, de ahí, él nos dice, tenemos que ir a un lugar. Y cuando vamos a un lugar, fuimos a un lugar que, bueno, no, esto es un apartamento, era como un cuadro por cuadro. ¿Y para qué aquí? Porque los cabezas y raspados, como saben que ustedes son cubanos, están que si quieren matar a los cubanos, que si no, el cuento de la buena pipa, ¿sabes el cuento de la buena pipa? Y entonces, nosotras, 26 añitos, papi, tú sabes, la inocencia, las ganas de salir para adelante, vemos que ese día él nos dice, llame a tu mamá, y llaman a la familia de que vamos a estar con mucho trabajo, no le digan qué es lo que está pasando para que no se asusten, pero tienen que tener cuidado porque los cabezas y raspados que están matando, que decían que estaban matando, es como un, no un cubano. Tú dices cabezas y raspados, o sea, los skinheads. Sí, los que le dicen cabezas y raspados. ¿Nazi? Los nazis, ajá, que son en contra, son racistas. Sí, sí, sí. Ok, entonces, de hecho, nosotros fuimos como un mercado y tiraron unas manzanas así a la muchacha que iba conmigo y le dieron el espalda y dijo, y Angelito dijo, ¿viste cómo se ponen ellos? ¿Quién sabe fue cuadrado por ellos? Pero ellos no lo soportan a ustedes, ¿ok? Fuimos por ese lugar. En ese lugar, Enrique, estuvimos nosotras tres meses secuestrados. No llevaba los tres meses, faltaba como una semana. ¿Haciendo qué? Secuestrados. ¿Bajo qué condiciones? Bajo condiciones las últimas, porque los primeros días llevo unas cajitas de agua y unos vibros, unas latinas, una sopita, había un macrobay, unas colchas en el piso, como con unas colchonetas finitas, bien finitas, tiradas. Eso es como decir una perrera. ¿De ahí no podía salir? No, de ahí no podía salir, eso estaba trancado con candado. ¿Qué le decían? Nos damos que ahí tienen que estar porque aquí nadie puede venir, la puerta no se puede abrir. Ok, él y Memé. Memé era un señor que andaba con él. Yo tengo fotos porque antes de nosotros ser secuestradas, como nos llevaron a cenar varias veces, yo me tiré fotos con Memé y con él. O sea, Memé es una mafia que tenía que haber traído las fotos, no te las traje, pero te las puedo enviar. Con esos bigotes turcos que van por ahí para arriba, parecen unas antenas de esas de Cuba, de penchero. Bueno, y entonces, sí, porque yo me río, es para llorar, pero me río porque, figúrate, si no te ríes, lloras. ¿Cuántas de ustedes habían en esta habitación? Ahí habíamos 10. ¿10 encerradas? Ok, 10 encerradas. ¿En un cuarto de...? En un cuarto de un 4, podemos decir como la mitad de esto, sí, la mitad de esto, con un bañito. 10 mujeres en un 4x4 no podían salir de ahí nunca. Para nada. ¿No había ventana? Para nada. Ahí lo que tenían era puesto como para dar calor, como un aparato de eso. ¿De califacción? Sí, pero no el original. Ya, eso es lo único que tenían puesto. Más nada, porque el frío estaba, que partía, estaba nevando, que la puerta, cuando ellos iban a entrar, tenían que darle pala para entrar, porque eso era como decir, encerramos el calabozo. ¿Qué comían ahí? Comíamos cualquier cosa, lata, lo que había ahí, lata. Ellos traían latas de túnel, túnel, al principio. Ya después, al final, yo no te puedo decir si fue plata de perro lo que me comí, o lo que me comí, porque yo me comía cualquier cosa. Cuando se acabó el agua, empezamos a tomar agua del baño. Ok, cogíamos el agua de la parte del tanque, disculpa. ¿Del toilet? Sí, del toilet. Del agua, del tanque, del toilet, porque había sed, no había agua. Eso no es agua potable. Eso no es agua. No, no, eso es agua, figúrate. Eso es salvarse el que pueda. Ok, él iba ahí con esa mafia de Meme, que eran 4, 5, 6, 10 hombres, 5 hombres. Él se quedaba ahí y ellos, tú sabes, estaban con las muchachas, con todas las... Nosotros fuimos violadas, nosotros fuimos mordidas, nosotros fuimos obligadas. Había muchachas con ataque pánico, con locura. Eso, un secuestro. Ellos venían como si fuéramos, ¿sabes lo que es una subasta? Sí, claro. Como, ok, se llevaron dos, se llevaron dos, se llevaron... Al final, nosotros quedamos dos. Ok, nosotros fuimos violadas, abusadas. Se las llevaban de ahí para violarlas. No, 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 la violación era ahí. ¿Era ahí mismo? Sí, ellos llegaban ahí. ¿Y cuántas veces te violaron? ¿Cuántas veces me violaron? Bueno, decirte que yo tengo cita hace mucho tiempo, y lo sabe mi pareja, para cirugía, porque lo mismo podía pasar por cualquier parte. Ok, violada. Yo padezco de ataque pánico, yo en las noches todavía me levanto buscando la puerta. Y mi mamá, siempre con el miedo, mi mamá tenía miedo que yo viniera de aquí, la puedes llamar, porque te voy a dar el número para que la llames. Nada de miedo, porque dice mi mamá que estamos rodeados, y no es de agua, y es de comunistas, que aquí hay muchos comunistas, y que yo estoy dando una declaración bien fuerte, la cual hemos mantenido curta, esperando sacar toda la familia, porque era mí... Te voy a llegar a la parte hasta que yo pude irme. Y para allá después te digo, ve para no saltarte. Claro. Soy un poco nerviosa para hablar. Ok, salto. Estás hablando muy bien. De palo para rumba, es normal. ¿Cómo terminan esos tres meses? ¿Estuviste secuestrada donde abusaban de ustedes, donde te violaron? ¿Cómo lograste salir de eso? Dijo, mira, no ponen más la puerta, no griten más, no formen más películas aquí de ciencia ficción, que esto es por gusto. Ustedes están secuestradas. Se lo declararon, se lo dijeron así, blanco y negro. Sí, sí, sí. Es por gusto, es por gusto. ¿Es por gusto o quieres morirte? Tienes dos. O te relajas, porque había mucho, había una que se quería ahorcar con una sábana que había, ahorcarse, y todo el mundo aguantándolo. O sea, era una locura, porque todo el mundo estaba así, y la familia sin saber, mi familia en Cuba sin saber, y ya no se perdió. Esta es la primera vez que públicamente estás hablando de esto. Bueno, yo, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Seilen? Brian Infante, cuando yo oíse en TikTok que dije, fui secuestrada en Alemania, él quiso hacerme una pequeña entrevista. Pero así a corazón abierto, así como la estoy hablando, con toques así de detalle, la estoy haciendo contigo. ¿Ok? Porque mi mamá no, mi mamá de hecho, si yo le dije, hasta Enrique te va a llamar, estate tranquila, no pasa nada, porque ella me dijo, sinceramente, a mí enseguida empezaron a llamarme, de muchas partes, Helen, aquí, allá, todo el mundo, y yo, para, mi mamá me dijo, no, no, para ningún lado, que cuando viene a verte más, aquí hay comunistas. Bueno, me aguanté, le dije, mi mamá, ya no puedo más, voy a sacar mi canción Libertad, voy a hacerlo, con sacrificio, lo hice, ve, porque tú sabes, el trabajo, tú conoces, trabajo de seguridad, trabajo de escorta, te pagan, pero no es un suficiente dinero, para que tú puedas decir, voy a hacer ocho temas, ni voy a hacer un disco completo, ni voy a pagar la radio, no hay presupuesto para eso, pero, yo con mi sacrificio ahí, con el apoyo de la familia, pude hacer mi canción, cuando hago mi canción, digo, para adelante el carro, yo voy a hablar, ya no puedo más, mi hermana está aquí, mi mamá no pasa nada, y mi mamá tiene una viejita, va a cumplir 91 años, mi hijita, yo estoy de acuerdo, diciendo que esos desgraciados, te jodieron la vida, pero cállate la boca, mija, que cuando ven a ver, te matan, tú no sabes, porque tú estás hablando, del hijo primogénito, de Fidel Castro, es gemelo, porque son igualitos, bueno, entonces, para no cansarte, puedo tomar un poquito de agua, claro que sí, Karin, te quiero dar las gracias, por confiar en mí, para contar tu historia, exacto, gracias, gracias, te lo agradezco, y entonces, pero esto para que la gente sepa, también hasta dónde puede llegar, la maldad de la dictadura castrista, Castro comunista, así mismo es, y lo que Díaz Canel sigue, así mismo es, defendiendo y empujando, así mismo es, y la historia tuya, cuántas más, y están callados, están callados, están como mi mamá, que mi mamá, no quiere saber de los Castro, ni del comunismo, pero se pone así, es un miedo real, se pone así, se pone nerviosa, y entonces, nada, yo, ya quedamos dos, ok, después de tanto abuso, tanta cosa, nos quedamos tranquilas, se comía alguna lata, lo que había una lata de tuna, un hambre, yo me sequé, yo llegué a Cuba, como con 92 libras, o sea, estás hablando de ciento, casi treinta, ciento veintipico, saliste de Cuba a ciento treinta libras, terminaste como en noventa y pico de libras, porque estaba cuerpona, a los veintiséis años, a los veintiséis años, yo miré que parecía que si me empujaban, y blanca, pálida, que es lo peor que temías, que temía, yo temía que, que mi familia no lo iba a ver más, tenía ese presentimiento, pero tenía un Dios por dentro tan grande, que me decía, vas a encontrar el camino, y lo encontré, ok, cuando nosotros quedábamos, nosotras dos, él nos viene a buscar, nos saca para afuera, nos amarra, siempre era el mismo tipo, que venía a buscarlas, si, angelito, con un ruso, y un turco, ok, el turco que te digo, de los vivos, es la que son tres, estoy tratando de visualizarme, es el hijo de Fidel Castro, que viene en persona, él, el hijo de Fidel Castro, manda angelito a mi casa, para enredarme en esto, veo el hijo de Fidel Castro, en la zona cero, en su casa, cuando nos esperan, él sale hasta el parqueo, mira, nos mira, dentro del carro, tú lograste ver que era él, los inventos, no, no, el hijo de Fidel Castro, sin duda, porque después fuimos al Hotel Nacional, a recoger los pasaportes acuñados, en tres días, y visado, todo esto organizado por él, no, pero esto fue así, fue angelito hoy a mi casa, o sea, tres días después, visada para Alemania, con pasaje te fuiste, ¿a dónde? ¿En Cuba eso no existe? Un sistema organizado y así, así, eso no existe, tienes que esperar tarjeta blanca, el cuño, y te metes dos o tres meses, el del bigote, venía con quién más, a sacarlas de ese cuarto, en Alemania, ese cuarto con un ruso, grande que había, ok, esos dos, son los que las llevaban, de ese cuarto, con angelito, estando angelito presente, obviamente, angelito era el monigote, que hablaba todo el tiempo, con Fidelito, porque nosotros lo sabíamos, todo el tiempo, cuando nosotros fuimos al Hotel Nacional, a recoger los papeles, que él salió para afuera, y dijo, buen viaje, espero se ponten bien, es un viaje para futuro, y para beneficio. Este hablaste, que fueron un grupo, en el viaje donde tú fuiste, fueron como 10 cubanas, llegaste ahí, y viste como cuántas más, cuántas mujeres cubanas, tú crees que, bueno antes, el régimen envió, de esta manera a Alemania, para ser secuestradas, y violadas, así como fuiste tú. Nosotros fuimos a visitar, en el primer mes que fuimos, porque andamos con ella, y abrazos, y besos, y vamos a comprarte ropa, y todo lindo, de hecho, hasta le mandaron un dinero a mi mamá, todo para estar bien, mi mamá viejita, tú sabes, con mis hijos, y con ese miedo, vieja tranquila, que ella está en buenas manos, para adelante, entonces la llamaron también, le dieron, va a haber un tiempo, que no vas a saber de ella, porque estamos preparándola, para el espectáculo, aquí el show, y la cosa. Y ese fue el tiempo, que estaban secuestradas, y estaban siendo violadas. En el caso de la buena pipa, le hicieron esa llamada, que por eso no me comunicaba, o sea, como un mes y pico, después de mi mamá no saber nada, y ya estar dando gritos, fue a casa de la mujer de Angelito, a Santiago Las Vegas, ¿por qué mi mamá va a casa de Angelito? Porque antes de irme de Cuba, yo soy una muchacha, que tú me dices, Enrique, vámonos, que tenemos un programa, lo que sea, y ya yo monté en la mochila, dos trapos, y estamos, tú eres en el aeropuerto, primero que tú, como hoy, como hoy, que estaba aquí a las nueve y pico de la mañana, que empanqué, no he tenido suerte, pero voy para adelante, bueno, y entonces nada, Ahí estoy en desacuerdo contigo, has tenido mucha suerte, has tenido una vida muy difícil, y has pasado por una, por una pesadilla, una cosa horrible, traumatizante sin duda, pero estás viva, estás aquí para contarlo, no, eso sí, yo diría, no lo diría, eso es suerte, eso es el destino, eso es la mano de Dios, ¿cómo lo describes? Disculpámonos. No, chica. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Eso, eso, eso fue mi peor pesadilla, y aún llegar a este país, de libertad, y no poderlo gritarlo, porque tenía a mis hijos y mi familia en Cuba, y no poder decir, expresar mis sentimientos hasta ahora, estás hablando que yo aquí, 27 años, porque no en un día se saca todo lo que yo quería aquí, ok, no en un día se saca porque lo sabe, esto es un país de sacrificio, que la gente cree que llega ahí, infla las botellas, y todo te sale bien, Disculpame, puede ser nervio, o verías de guajira. Ay, chica, no te disculpes más. Yo sé. ¿Acaso, no estás escuchando lo que estás contando? Sí, eso me ayuda, psicológicamente. Claro que te ayuda. Yo fui una psicóloga aquí, me dijo, eso te iba a preguntar, es que si habías hablado. Claro que tienes que hablarlo. Me dijo, si tú no lo hablas, usted va a seguir con los ataques de pánico, usted va a seguir con ese nervio, y tu mamá también, obviamente, necesita ayuda psicológicamente, porque mi mamá vive, ¿dónde tú estás? ¿Y tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Tú tienes que tener cuidado, mi mamá, pregúntale a ella, mi mamá me llama al día, por la mañana, si vuelves mi hija, ten cuidado, como oficial armado, que ten cuidado con esto, que tú eres muy arriesgada, pero sigues lo mismo, sigues batallando, eres una guerrera, no tienes miedo, pero a mí me da miedo, porque ya casi pierdes la vida. Bueno, Aire, vamos para adelante, pero soy fuerte. Quiero saber, ¿cómo lograste tú? Estás en Alemania, eran las últimas dos que quedaron de todas esas muchachas. Exacto. Nunca desaparecían esas muchachas. Antes, antes. Entraban, salían. No, no, la que salía. Porque de 10 para... No, la que salía no entraba. Nunca. No, no existe. No existe, ni vas a saber, ni voy a saber, no sé. Y yo a veces me río, con mi mamá, que es muy simpática, y me dice, a esta hora tú estuvieras cambiada por 20 camellos, quién sabe, muerta, porque quién sabe lo que iba a pasar conmigo. Pero tú, a ti te sacaban, te violaban, te volvían a traer de nuevo. Las violaciones eran ahí. ¿Eran ahí? Sí, eran ahí. Empezando por él, que a veces venía tarde en la noche. ¿El mismo tipo? ¿O eran hombres distintos? Empezando por Angelito, que lo hacía también. Él y el del bigote. Angelito hizo mucha fijación en mí. Él y el del bigote. El del bigote y un ruso. Ok. Y ellos venían, y como esa era su, tú sabes, distracción en los que se venden. ¿Me entiendes? Como que tienes unas cuantas mujeres ahí, para ir, después que vienes de unos tragos, o lo que sea, porque volvían horrible esa gente. Y entonces abusaban de todas ellas ahí. Tírate ahí, dale, eso es como un, vaya, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte? Golpe, violación, mordía en la boca, cabeza, lo que fuera. Si tú te revirabas, usted iba a coger golpe hasta por gusto. Porque tenías que estar calladita. Él siempre hacía, no se me olvida. Había que estar callado. Ok. Nosotros antes de que fuéramos secuestradas ahí, nosotros fuimos como a siete u ocho casas. Siete u ocho casas que ellos tenían fiestas con los turcos y con toda esa gente. No, es porque ellos son los dueños de la empresa, donde ustedes van a salir modelando. Y como nos compraron muchas cosas de ese estilo, de abrigo sobre todo, que tengo un álbum de muchísimas fotos y todas esas cosas. Párense aquí, la foto, estudio. Yo dije, todo está bien, esto no es mentira. Esto es un tipo que tiene poder en Cuba y nos trajo para acá para buscar dinero, ¿sabes? Como el cubano que está buscando a ver el huequito por donde irse. O sea, que eran muchas casas. Te estoy hablando que mujeres, no, él tenía, buen equipo de mujeres. Había secuestrado bastante. Y en México también, lo sé, que hubo también secuestro porque después uno se va enterando y va averiguando, ¿me entiendes? ¿De dónde? Esto me lleva al caso más reciente también de los jóvenes cubanos que reclutaron para ir supuestamente a ir a Ucrania, para ayudar a la construcción, para reconstruir a Ucrania después de los ataques rusos y que después hicieron declaraciones que estaban, lo pusieron a pelear en el frente de la batalla. Sí, fueron con una idea. En Rusia. Los pusieron a pelear ahí en Rusia. Ajá. Y era supuesta... Fue un concepto cambiado, eso fue un concepto, claro, te ofrecen una cosa, yo te ofrezco. Que es lo mismo que tú estás explicando aquí. Ok. Es como que yo, tú me ofrezas, venía aquí al programa, en la puerta, me esperan dos guaruras, me agarren por los brazos, me meten en un cuarto, yo no sé por dónde voy, yo vine a un programa, yo no sabía lo que iba a pasar. Claro. ¿Me entiendes? Yo vine a un programa. Eso está en las dos últimas, en el 4x4, en Alemania. En Alemania, nos vienen a buscar y él nos lleva a la frontera, que yo dije algo mal en TikTok, porque es que a veces me atacan, me atacan preguntándome, y tú sabes, se pone uno que... Me dijeron, el mismo muchacho ese que me hizo las preguntas, que me entrevistó, Alemania no tiene frontera con Turquía. Sí, pero hay siete países, 36 horas, no sé cuántas horas, que llegas a Turquía. O sea, lo sé, pero no porque, soy malísima en ortografía, soy malísima en geografía. Yo a la escuela iba a escribir canciones, a tirar tacos, a fajarme con los demás, a los marones, y con todo el mundo. La forma, yo le di mucho dolor de cabeza a mi mamá en la escuela, me faltaba muy mal. Yo lo que quería era gimnástica, valera, campeón en gimnástica, karate, todo lo que venía, pero para la escuela le decían a esta muchacha aquí, por gusto, esto aquí viene, en Belén con los pastores. Martín perdía en el bosque, tú le preguntas algo, y ella un poquito de rato, los productos ya se lo olvidaron. Fíjate el tiempo que yo llevo aquí y he ido casi tres veces. Estaba viendo el programa tuyo con los... ¿Cuál? El que dijiste de, ha ido no sé cuántas veces a la ciudadanía y no la ha probado. Ah, con gente de zona. Ah, y gente de zona, que no se sienta más, dile que tiene una amiga aquí. Por gusto, yo entro por una puerta y salgo por la otra, muchachos. Ahorita estamos en la prueba de la ciudadanía también. No, muchachos, a mí no me hagas eso, muchachos. Chica, pero acabo de darme cuenta. Yo estoy como Celia Cruz. Azúcar, quiero saber cómo lograste salir de eso. Bueno, él viene a buscarnos y entonces nos lleva a Dresden. Ok, estamos en Dresden, pero a otra parte de Dresden y de ahí él recoge a Russo y recoge dos más. De esos dos más y nosotras dos atrás, amarradas con unos pañuelos, ok, que trajo y nos puso un pañuelo en la boca. ¿Por qué? Porque te va a montar en el carro. No sabes, si a mí te camino tú formas una gritería, está una gasolinera en algún lado. Aparte, cristales oscuros, Mercedes, esos grandes... Entonces Alemania es mucho Mercedes. El Mercedes ven el antiguo, el año noventa y pico, parecen de la mafia. Ok, bueno, eran dos carros que habían y nosotras en uno de los dos carros, Angelito alante guiando a otra persona que no sé quién es. Ok, un rubio de esa gente de ese color. Y nos monta y horas y horas nos bajamos, bájase aquí, bájase, date cuenta que estás yendo a la frontera. Ok, estás yendo a frontera para mí, imagino, en esos fronterizos coger por y para allá y ya, ya estábamos vendidas. Nosotros estábamos vendidas. De hecho, antes que pasara eso él me dijo, ¿qué amigo tú tienes que ser extranjero o algo así? Yo le digo, yo tengo un empresario amigo mío, ok, que se llama Francisco Javier Montero, ok, que él quería sacar un grupo de Cuba, ok, el Birna y su banda Caribe, que no nos habíamos ido todavía, entonces preferí el viaje de Alemania, de Titiritera, como digo yo, presentada como soy yo. Partí por y para allá como las grandes estrellas con la maleta en la mano y dije, por aquí me voy. Sin saber lo que te estaban metiendo en realidad. que pare que tenga freno que lo que me esperó fue mucho. Y entonces, tristemente, nos llevan por y para allá y cuando nos llevan por y para allá por todo el camino, calladita, cada rato nos estapaban, nos daban algo, un pastelito, allá hay mucho pastel, L.I.T., no usted. ¿Todo ese tiempo con las manos atadas? Nos zafaban un momentico, Ray, me decía, si se portan bien, no hay ningún problema. ¿Y tú sin saber para dónde iban o qué iba a pasar? No, él dijo a nosotros que no gritábamos más ya que nosotros estábamos secuestrados. Pero no sabías para dónde iban. Sí, yo sí, porque ellos estaban hablando, él estaba hablando con otro muchacho más, otro muchacho más cubano, pero yo ni el nombre ni nada, un moreno así, un deportista de estos Hemingway, pienso yo que sea un guaruro, una gente que es. ¿Y qué hablaban? Y lo que estaban hablando es que si los turcos, que no sé qué cosa, que Memé y fulano, que no sé, que no, y nada más entregarla a ella después, toda esa conversación pero nosotros, y la al lado, se enfermó los nervios en Cuba, la pobre, no voy a meter el número porque yo creo que a sus 50 y pico la cogieron así, la tiraron para el calabozo de nuevo allá en Cuba porque esto es como una bomba de tiempo. Bueno, llegamos, cuando nosotros llegamos ahí a la frontera, hay una casa grandísima, como si fuera una finca, nos meten en esa casa, hay una señora que se llama Francesca, ok, y dice Francesca, nos bajaron ahí, ella le da el pastel, eso, nos entraron para adentro, parece el lugar de espera donde te vienen a recoger, ¿no? A buscar, me imagino porque no te puedo decir otra cosa porque no la sé y él le dice a ella, necesito que me las vigiles bien, voy a hacer algo, se fueron todos ellos y que una alemana así de este tamaño que aquello parecía, que el que le da un piñazo. ¿Y todo eso le hablaban en español, le hablaban en alemán? No, 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 ellos estaban hablando alemán pero yo sé que él estaba diciendo que y antes de salir dijo, ¿sabes que si sales de aquí se mueren? Porque tengo todo esto rodeado y yo le dije, no, aquí nadie se va a ir. Las amenazó. Ángelito, ¿para dónde va a ir? Si ya de todas maneras a mí me da lo mismo que tú me mates, que me tires para allá afuera para los leones. ¿Y qué te dijo cuando tú le dijiste eso? Y me dijo, sí, yo sé, yo sé, pero tú eres, tú tienes la cabeza dura y tú eres la cabecilla, tú eres la que más trabajo me ha dado a mí porque yo sí le contestaba, comunista, descarado, en todo el tiempo que tuve secuestrar, no te puedo imaginar las entregas porque yo cogí, bueno, porque yo soy la fresca, la rubiecita, lo que hay que hacer, agáchate, párate, entonces la mujer se queda, pero la mujer pasó el rato y él se demoraba como una hora y pico y dos horas por ahí, ella nos puso una fuente de pasteles, ay muchachos, yo estaba cuando yo había que yo, ay Dios mío, que hambre, hambre comunista, pero de la dura de verdad. ¿Hace qué tiempo no habías visto un plato de comida así? Chacho, que sí es, casi tres meses porque yo lo que veía era la terriba y bobería y los espaguetis y esos que vienen con la de esos que yo no me los como, las latas y boberitas de esas, pero eso fue al principio, el último mes de cuatro semanas nosotros tuvimos que nos fajábamos por una lata de tuna que quedaba ahí y un poco menos entramos a golpe, no nos comíamos nosotros mismas de milagros, me volví un caniba yo ahí y entonces nos sirvió, ok, y parece que ella nos vio tranquila, ah, hizo así y dijo, voy a bañarme, dice, esténse tranquilos que iba a bañarse, el baño ahí, puerta abierta, nosotras acá, ok, el teléfono estaba allá, un teléfono, no eso de pared, que parece una caja de zapatos, ¿tú te acuerdas los teléfonos en el año 97 que eran una, bueno, yo nací en el 2000, no, y entonces yo dije, aquí, o llamo, o me venden como pan caliente, ¿a quién llamaste, Cari? yo llamé a la vecina de mi mamá, que en paz descanse, bueno, era una comunista también, pero era la única en el barrio, Angelita, que tenía teléfono, acceso, tú sabes, teléfono, en Cuba mis padres eran pinareños, guajiros, una pobreza del carajo, mi mamá lo mismo vendía, tamales que pirulí, o sea, en Cuba, tabaco, que los traían de Pinar del Río y pobrecita, la palada, tuvo una palada y se la cerraron, se la quitaron, le descomisaron todo, mi hermano preso también, porque compró una librita de carne a alguien, no, no te puedo explicar, que le querían pedir hasta 15 años, le quitaron hasta el carro, imagínate tú, me das el carro y te quedas afuera, el negocio, bueno, yo cogí y me fui por toda la orillita, como la pantera rosa, me acuerdo que me quité las chancletas, unas chancletas de esas peluas que tenía como esos altos de cama, y fui por toda la orillita, cogí el teléfono, mientras que la mujer se estaba bañando, la señora tiene en el baño musica, hoy en día, el idioma ese de ellos y yo dije, en mi momento, porque Dios me iluminó y me dijo, es ahí, y marqué 011-643-7396, no se me olvida jamás el número ese de Cuba, llamé, me salió Angelita, dime, cachita, me dicen por Caridad, que me llamo Cari Cruz, Miladis Caridad Cruz Gómez, pero Miladis no me gusta porque allá todas las mujeres que se perdían se llamaban Miladis, entonces yo quería Cari, yo quería Cari por la caridad del cojón, y entonces, yo coge el teléfono y digo, Angelita, rápido, llama a mi mamá, dile a mi mamá que estoy secuestrada, dice, espérate, si está aquí afuera, estaba hablando porque venía a buscar una lata de luz brillante, pobrecita, y mi mamá dijo, ay, mija, por tu madre, ¿qué te pasa? Digo, le mima, estoy secuestrada, ves a casa de Angelito, que tú sabes el teléfono porque mi mamá, antes yo irme, no sé si te lo dije, ella me hizo ir a casa de Angelito en Santiago de las Vegas, y llevo un papelito cartucho como en Cuba, no hay libreta ni nada, porque me encontré en una libreta, ya tú sabes, un papelito, y ella anotó la dirección de casa de Angelito, Angelito le dijo, no hay problema, puede ir a mi casa, la vieja, la abuela de él, brindó café, salieron los muchachitos, una hembra y unos varones, y ya, mi mamá dijo, bueno, son comunistas, pero parece que es verdad lo del viaje tuyo, pero aquel papel lo guardó en aquella cartera, es una vieja, digo yo, yo le digo, usted es mafiosa, cargó con el papelito y lo guardó, mi mamá dijo, ¿cómo secuestrar? Cuando entra Angelito por la puerta para adentro, yo con el teléfono terminando de decir eso, le dije, corre para allá, se me cae el teléfono de los nervios, en ese momento todavía la alemana se está bañando, se está bañando, y dice, ¿qué pasó? Y él le dijo, no sé cuántas cosas, ofendiéndola, que yo había llamado para Cuba, él viene para arriba de mí, se saca la pistola y me da aquí, me parte la cabeza aquí, me hizo, yo perdí la mente, a mí me dio el piñazo más grande, y la pata que yo sentía aquí en las costillas, en el estómago, yo digo, no olvídate de eso, me reventó, pero estaba desmayada, ok, yo me despierto cuando estoy afuera, estaba nevando, yo tenía la espalda pelada y veía a Cuba una quemadura en la espalda, que hay fotos por mi casa, que están graves de verdad, me arrastró, para la nieve, para allá atrás, vi un lago, una nevada, te estoy hablando, nevada, cuando me levanto, las chiquitas llorando, te lo dije, al lado mío, te lo dije, porque esa yo le puse, te lo dije. aquí de los cobardes no se ha escrito nada, ok, me tiraron como agua arriba, para despertarme, dice ella que me dieron por la cara, para despertarme, me desperté, me dieron duro por el sentido aquí, la cabeza que yo me desmayé, yo sentí que me aturdí, me fui, pá, para el piso, ok, mi mamá automáticamente recoge dos o tres vecinos del barrio, que algunos están allá, no voy a mencionar nombres, ok, y fueron a casa de Angelito, y cuando fueron a casa de Angelito y tocaron la puerta, salió la mamá, la mujer de él, la mamá de Angelito, hola señora, ¿cómo está? Ay, pero no se preocupe, lo que pasa es que ellos están ensayando y preparándose, y esto, dice mi mamá, no preparándose, no, mi hija está secuestrada, mi hija está secuestrada, viene la niña de Angelito, que tiene como nueve o ocho años, mi mamá le dice, ¿qué es ella? la niña de Angelito, la traba por la mano, le dice al amigo de nosotros, para no mencionar el nombre, él quedó en Cuba, le dice, aguántame, le dio mala suerte, o mira a mi hija, o mira a mi hija, o esta no cuenta contigo, una guajira pinareña, cuidado, andaba hasta con una tijera, aquí metía, porque ella tenía una fábrica de hacer escoba también, dice, el amigo mío, pensé que tu mamá le iba a dar una puñalada, aguanta a la niña, y dice, de aquí no se va, cuando él me saca para afuera, que todavía no lo han llamado, para decirle que tenía una visitante, que era Lilia Rosa Gómez Betancourt, que es como Mariana, en aquella época, que llegó aquella guajira, y se plantó, imagínate que del barrio mío, fue casi la cuadra, eso puedes llamar a Cuba, Santa María, para ir ahí a reclamar, sí, viro, o no sé lo que va a pasar aquí, ok, cuando ella llama a Angelito, que ella Angelito me tiene afuera, se saca de aquel sobre todo, un R15, rastrilla, pienso yo que sea un R15, que es un cañón así, desde largo, yo los conozco, pero rastrilla, y me dice, ¿sabes lo que hiciste? ¿Sabes que te vas a morir, no? ¿Sabes en el problema que tú me has metido? Le dije yo, secuestrada, comunista, cochino, violada, abusada, mujeres que no sabemos ni dónde están, tú lo que eres es un desca, y ahí empiezo a gritar con mi amifobia ya, y él me dice, tranquilízate, ábrete, y me abrí la de eso, desnuda, porque ellos nos ponían los sobre todo aquello, ok, yo le dije, dame cinco minutos, dos minutos, un segundo, dame un momento, así, pero cogí una serenidad, ¿un momento para qué? Porque quería rezarle a Dios, porque me tenía, tú estabas, tú estabas preparando, mi muerte, tu muerte, mi muerte, sabía que me iba a morir, tú pensabas que él te iba a matar en ese momento, no es que iba a matar, si él no recibe la llamada de Cuba, él me iba a matar, él aunque vendiera la otra, yo me iba a matar, él me iba a matar, porque yo era la voz, la voz del descubrimiento, ok, y le dije, dame cinco minutos, miré para el cielo, y dije, padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga a su reino, yo soy católica, y le recé a Dios, me abría que iba así, le dije, dispara, pero dispara, mátame, 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 y le entra otra llamada al teléfono, baja el arma, y la coge, la mujer gritando, le dijo que la niña la habían metido en el Lada, en el carro, Lada en Cuba es un carro, ok, y que le dijo, tu mamá, tu mamá agarró a la niña de nueve años, y con los vecinos, lo sacaron para afuera, con los amigos de nosotros, lo sacaron, y la mujer forzajeando y la cosa, y dijo, no me muevo de aquí, entonces Angelito le dice, porque eso sí lo oye yo, llama a quien tienes que llamar, y llama al Capri, que es la policía, ahí en Cuba, y dile que vayan a la casa, que mira lo que están haciendo, dice, no se puede, lo voy a hacer, pero esto es un problema, Ángel, te lo dije, que regrese esa mujer para atrás, porque esto se va a poner malo, muchachos, ese tipo se puso ver una fiera, ese tipo ahí sí me cogió, la entrada de golpe que me dio ese hombre, ahí en aquella nieve, pata por el estómago, por la espalda, no te digo yo que a mí me duelen todos los huesos, la cadera, el brazo, yo tengo marcas, bah, qué te puedo decir, por gusto, escupía, le jodí el negocio, le jodí el negocio, iba con un descubrimiento, pero amenazaba con un silencio, porque eso vino después, nos montó en el carro, a las dos perras, como decía él, la otra se salvó conmigo, obviamente, porque le dije me voy, pero ella también, porque voy a hablar hasta por gusto, ella se monta, flaquita, la pobre, yo creo que eso no pesaba, ni 80, se montó en el carro, y temblaba, la aguantaba la mano, entonces dijo, la voy a amarrar, le dije, ya no hace falta que me amarre, yo no voy para ningún lado, yo voy para el aeropuerto de Berlín, tú sabes, porque tú sabes lo que hay en Cuba, por más ahora mismo, mi mamá no va a descansar, hasta que tú pagues, esto que tú estás haciendo, si no en Cuba todo se va a saber, empezando por el hijo de Fidel Castro, ok, él me dijo, vamos a hacer un trato, tú vas a llegar a Cuba, no te gustó el viaje, no te gustó el contrato, no te estaban pagando suficiente, tú te vas a olvidar de lo que pasó, porque sabes, que el pez grande, se va a comer a chiquitito, cuando se refería al pez grande, era, el pez grande, el hijo del pifo, esta belleza, ay Dios mío, Dios mío, pero Dios es grande, esta belleza, en aquella época, él estaba como así, porque estas son fotos, tengo las fotos, ese personaje, que se parece tanto a ese demonio, que Dios me perdone, me gusta mencionar al demonio, pero eso es un demonio disfrazado, ok, eso es hijo, primogénito, los genes, la diabluría, la malicia, sabes que te van a matar, sabes que te van a desaparecer, cuando llegues al aeropuerto, ok, vas a llegar al aeropuerto, y te van a desaparecer, si tú hablas, le dije, no te preocupes hijo, si yo de Cuba no salgo más, yo no quiero saber de nada, ahí usé la inteligencia, tú sabes, yo dije, este tipo ya no me le puedo ir a más, ya tengo que aflojarme, me iba para el aeropuerto, porque ya yo tengo todas las, a mí se me partieron dos costillas, yo dije, ya yo como voy para Cuba, que estoy yendo, he hecho un desarme, ok, con hambre, flaca, desbaratada, violada, desbaratada. ¿Tú no aguantabas más? No, ya no podía más, si yo le dije dispara, te lo juro Enrique, de verdad, con el mayor respeto que tú te mereces, quizás no me hubieras conocido, porque ya yo lo que quería era morirme, a mí me daba lo mismo, yo quería que me mataran ya, ya lo único que me aguantaba la tierra, era decir, tengo mis hijos y mi madre allá, tengo que hacer algo para salvar esto, porque, Dios mío, ¿qué es esto que me ha pasado a mí? O de loca, yo cogí también. Ese es el nivel de daño, y el nivel de abuso, y psicología, y psicológico, y físico que habías recibido. Todo, todo estaba. Estabas dispuesta y lista para morir. Mal, 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 boca blanca, labios partidos, mal, mal, dolores de cabeza, dalones de pelo, mordidas de todo. Cari, regresas a Cuba. Ok, regreso a Cuba, cuando regreso a Cuba, me lleva para, me entregué el pasaporte, ok, me entregué el pasaporte, yo salí, y está, una negrita, me lo pago en Cuba, que fue ella. Sí, claro que sí. Aquí está, por aquí está, este pasaporte ha dado más vueltas, que hasta los nietos míos han jugado con él. Este es tu pasaporte original, con este regresaste a tu país. Y sí, puedes abrirlo para que vean, el cuño de Alemania también, salí de entrada, fue un contrato por, ok, ahí está, lo puedes buscar, Miladis Cruz, una negrita aprieta, con el pelo roscado, azúcar. Miladis Cariaco, como es. Wow. Ok, ahí está la fecha de, cuando salí, que está en la, en el visado, ok, ya eso esto lo iba hasta a votar, me dijo, déjame a guardarlo, porque. No, chica, tú no puedes votar esto. Muchachos, se lo pongo a la libreta, me acuerdo que un nieto mío empezó a escribir aquello, no, ese no es, es de Alemania, está acá. Ya. Es de Alemania, está para atrás, para atrás. Aquí está, está en la primera página, o sea, ahí leo la segunda. Está ya para. Por acá. Ok, aquí puedes ver la fecha 97, a la fecha que por aquí creo. 10, octubre 19, 97. Para regresar, ok, abril creo. Ajá, ok. ahí está la evidencia de los cuñitos, ese pasaporte me lo entregó de una vez, ese pasaporte lo hizo en tres días, en Cuba. Tres días, le tomó a Fidelito, tres días, porque eso nada más lo puede hacer un hijo de Fidel, porque si tú vas a pedir un pasaporte, tú tienes que pedir la tarjeta blanca, ok, que tú sabes que es el permiso de Cuba para salir, el pasaporte se te demora uno o dos meses, o el tiempo que se te demore, o Cuba, lo que sea. Y eso fue, Angelito habló conmigo hoy, ya los cinco días yo tenía pasaporte, ya el otro día, en fecha, ya yo estaba montando el avión yéndome. No, porque tú me dices ahora que vamos para España, y ya, Kari, ya, estás recogiendo el bus, te voy contigo. Kari, ya para ir finalizando, ¿qué le dices a las personas que no, que no entienden lo malo que es y ha sido esta dictadura? Esta dictadura es una dictadura que engañan a las personas, ok, como a mí, ¿me entiendes? Que fui buscando un futuro, ve, pensando para mejoría para mi familia, estás hablando, como te dije ahorita, como yo, hay tanta gente pobre en Cuba, ¿me entiendes? Yo sé que hay mucha gente en Cuba que tiene mucha familia aquí, dice, yo aquí vivo bien porque mi familia me lo manda todo, mi amor y el vecino de al lado que no tiene nadie aquí que come, el vecino que ve aquella guaguita que llega de comida y de juguetes y de cosas, y ve aquellas caritas tristes, como la mía cuando veía a la vecina que llegaban los juguetes y aquellas muñecas que hablaban, y decían papá y mamá, y yo con aquella muñeca mía de trapo, y mi hermanito con un carrito de madera, era con cuatro chapitos de botella que se hacía a sus carritos, y a uno las lágrimas se le corrían, y decía, ay, préstame la muñeca para jugar con ella, fíjate para ella que hizo una travesura, a decirte una anécdota, yo vigilé la muñeca de ella que caminaba y hablaba, de Madeline, y ella es mi amiga, y yo, ay, préstamelo aunque sea un día, préstamelo como ocho, no es, por favor, yo quiero, para verla, porque habla, ola, por el tele, la le decía, una niña, ok, le enterré la muñeca en patio en mi casa, y le hice una sepultura y todo, y buscando la muñeca el otro día, la abuela, tu muñeca, yo tenía tanta rabia de yo no poder tener aquella muñeca que hizo un acto feo, lo reconozco, hicimos un hueco, yo, Iván, que me debe estar viendo en Chile, Iván, un beso para ti, tú sabes lo que estoy hablando, y le dije, vamos a hacerle un sepulto a la muñeca, porque ella nunca me la presta, ella me la presta cuando ella quiere, y yo quiero jugar con la muñeca, y ella, ¿por qué? Mira la mía, la mía, era una muñeca que la tengo en mi casa, que tiene dos trens trastiezas así, cargo con mi almohada de 53 años, desde que nací mi almohadita, y cargo con mi muñeca detrás, porque ella está todo es pedazo así con las motorelas de lado, entonces, toda esa tristeza que viven los niños, porque la gente dice, sí, yo ayudo a mi familia a cubrir, viven bien, y el de al lado, el que no tiene nadie, el que no tiene que le dé comida o algo, ¿qué hace? Mirar cómo se toma la Coca-Cola con la tripa a pegar, como una amiga mía me llamó el otro día y me dijo, mándame algo, Lenia, le mando saludos también si está viendo esto, dice, no puedo más, estoy fatigada, tengo hambre, no hay nada, esa bodega hasta me la firmó que no hay nada. Cari, ¿a quién le dedicas tu canción Libertad? Yo le dedico la canción Libertad a toda aquella persona que se identifique con la libertad de Cuba, la libertad de expresión, la libertad, la libertad que gracias a Dios, yo tuve de haberme escapado, ¿ves? de los comunistas, y haberme ido, porque después meses después por una gran amiga mía, Virna, y su banda Caribe, que me la recomendó otra bailarina, pero amiga mía fuerte que me dice, Virna, se venga un vieja, ¿quieres irte de corista o de algo? Le dije a mi mamá y me dijo, ay Dios mío, esta muchacha tiene que estar loca, esto de nuevo, ¿para dónde? No, mi mamá es Guajira, no mija, no, no es que cachita, no puede estar bien de la cabeza, esto no puede estar pasando, esta hora que se quiere ir de nuevo, capaz que sea otro secuestro o algo, y mi amiga la llamó y le dijo, tranquila, ya se va, le dije, mira a mí, más de algo hay que morirse, ya yo pasé por las siete candelas, y por el hijo de quien tú sabes, me voy porque me voy, y me voy a enfrentar a la próxima aventura, porque soy aventurera, y me fui para México, estuve en México, y le dije a Virna, Virna me dice, Cari, ¿y qué tú quieres hacer? porque te veo, no te veo ensayando, no te veo como que quieres, le dije, no chica, yo quiero ir para Estados Unidos, a mí lo que me hace falta, hablé con Paco Montero, dime cómo yo llevo a la frontera, estuve ahí unos mesesitos, y mi amiga, no, de aquí no te vas, porque ya viví en Talaya, de aquí tú no te vas, tú aquí te quedas, le dije, no chica, no, yo me voy a ir para Estados Unidos, un país de libertad, yo quiero libertad, me fui a Cancún, Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey, Monterrey, Nuevo Laredo, 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 Teja, y brinqué, asilo político, cuando aquello era pie seco, pie mojado, y la cosa, de hecho, pasé, Dios me pasará, gracias, aleluya, Dios mío, llegué aquí, cuando llegué a Estados Unidos, busqué a Ricardo Borfil, es de los derechos humanos, y yo tengo una carta otorgada por él, porque le conté mi historia, le dije, tengo mucho miedo de regresar a Cuba, no quiero que me regresen, mis hijos están allá, y quiero sacarlo de Cuba, lo más pronto posible, son mis niños, uno tenía nueve años, iba a cumplir diez, el otro tenía catorce años, y yo dije, yo bajo ningún concepto, mis hijos, ni mi madre, ni mi padre, ni mi familia, la puedo dejar en Cuba, bueno, con el asilo político ellos, y a tu mamá, vamos a ver cómo se le pone una carta de invitación, entonces me gané el asilo político, gracias a Dios, hice la reclamación para ellos, ellos entraron en el 2000 aquí, ya que yo entré en el 98, me demoré dos años, por eso la canción dice, de Cuba salió mi madre, en busca de libertad, encontrándose en América la Pura, la realidad, ¿por qué? Porque la realidad, encontrarse con su hija, que yo se lo prometí, le dije, mima, mima, yo voy a sacarte, tú no te vas a quedar, nos van a coger presos, Dios mío, que el otro día estaban dando vueltas por aquí, porque los tenían acechados, también, para salir de Cuba, no me dio trabajo, aún teniendo yo una información tan fuerte, pero como él estaba tan seguro, que yo estaba tan amenazada, de que me iban a tragar, como el pez grande se trajo el chiquito, el hijo de Fidel Castro, si yo hablaba en ese momento de eso en Cuba, estuviera muerta, o fusilada. Cari, a ti te quiero dar las gracias, por contar, número uno, por confiar en mí, y en mi programa, y contar, todo lo, lo que has sufrido, aquí con nosotros, y abrir tu corazón, te lo agradezco de corazón, fíjate que yo no, no, no sabía tu historia, y, y me ha tocado, me ha impactado, fuertemente, como sé que está impactando, y tocando a muchas personas, y pone todo en perspectiva, verdaderamente, de lo cruel, feo, malo, hijueputa, que ha sido esta, esta dictadura, y que la gente la dice, no, tú sabes, no, los comunistas, los comunistas, los comunistas matan, los comunistas secuestran, los comunistas, te llevan preso por gusto, los comunistas, tienes que morirte de hambre, y callarte la boca, y si hablas un poquito alto, dices algo maldicho, vas preso, pero tú no te callaste, tú no te dejaste, y por eso estás viva, y estás aquí para contarlo, y que tus hijos sean policías, aquí en este país, así mismo, defendiendo la constitución, y la libertad, aquí en este país, Kari Cruz, estamos celebrando, la mujer, es el día internacional, de la mujer, y te doy las gracias, por abrir tu corazón, y contar tu realidad, tu historia aquí conmigo, de corazón te lo agradezco, así mismo, yo te lo agradezco, por estar aquí en el programa, y ojalá que el mundo estero, escuche, y que esas cubanas, que me están oyendo en Cuba, y esa juventud, que tengan cuidado, con quien se van, que tengan cuidado, en Cuba, porque en Cuba, cualquier cosa, puedes ir preso, por cualquier cosa, te pueden matar, te pueden hacer algo, es atentar contra tu vida, acaban contigo, te desaparecen, si tienes hambre, te lo callas, y lo que sea, te lo callas, entonces el cubano, se ha convertido en un, que Dios me perdone, y perdóname mis cubanos, en un carnero, él hizo una adaptación, a todos los cubanos, que calladitos, te ven más bonito, y todos se han quedado callados, entonces como no ha habido, si ha habido, pero ha habido muchos muertos, o que mire el 11 de julio, por eso todas mis imágenes, desde Peter Pan, hasta que salen en el video, obviamente todas esas fotos, que salen en el video, sale cuando el Mariel, sale cuando el remolcador, que tengo, bueno, ella tiene una buena amiga, que perdió, que fue lo que perdió, Sailen, en el remolcador, de tres meses, el bebé más chiquito, que se ahogó en el remolcador, ella tiene conocimiento, de esas personas, entonces, matar a niños, a niños inocentes, que lo que verían, en busca de libertad, tú sabes lo que es hundir, un remolcador, con esa presión, que tú sabes de armas, de fuerza, de agua, Dios mío, contra mujeres, y niños inocentes, el crimen más grande, que ha habido, en Cuba, el remolcador, gracias, y hoy te celebramos, en el nombre de Dios, gracias, en el nombre tuyo, de verdad, yo estoy bien contenta, bien, bien contenta, y ojalá que guste mi música, claro que sí, y ojalá que pueda, no sé, llegar a algún lado, y que me escuchen, porque ya aquí, me escucharon ya, aleluya, y me escuchó el grande, el grande de los grandes, que para mí, mi respeto, para mí es un honor, ni me lo creo todavía, wow, Cari, muchas gracias, estoy con Enrique, estás aquí conmigo, estoy aquí contigo, estás aquí conmigo, y Cari está aquí conmigo, te lo agradezco, Cari, Cari, guión bajo, cruz, guión bajo, 706, en las redes sociales, ahí puedes también escuchar, y en todas las plataformas, Enrique Santos, Enrique Santos Show, también, la nueva canción, de Cari Cruz, Libertad, gracias de nuevo, por confiar en mí, gracias por contar tú, y que sé que no es fácil, tu realidad, y todo lo que has sufrido, así mismo, gracias Cari, gracias, gracias a ti, de verdad que, esto es increíble, de verdad que sí, gracias, 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 por ser voz, porque sé que vas a ser la voz, para esto. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo, tú puedes dejar a este video, acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas, suscríbete, y dale a la campanita, para que te lleguen los alerts, la próxima vez que yo subo un video, es gratis.